y continuamos permanentemente en la búsqueda de mejores días para la seguridad de nuestro país. Muchas gracias. Señor Comandante. Gracias, buenas noches. Debo mencionar que el día de hoy, Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, realizó una intervención en el Centro de Rehabilitación Social de acá de Guayaquil, en donde efectivamente, luego de un trabajo bastante minucioso, se logró el decomiso de varios artículos, como son teléfonos celulares, enchufes, armas blancas, y otros indicios que fueron encontrados. También yo debo mencionar que ahí se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este Centro de Rehabilitación Social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación, pero para esto yo debo mencionar que contamos con el respaldo del Gobierno Nacional, el respaldo de la señora Ministra del Interior, y también en este caso ya la Fiscalía ha actuado. Hoy en la tarde la señora Fiscal se trasladó a este Centro de Rehabilitación Social, en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente, hasta el momento en el lugar o en el área en donde debería haber estado esta PPL, no se encontraba razón, por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. Muchísimas gracias, como comprenderán, estemos atentos y estamos confiados de la labor profesional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que de manera sumamente valiente están hasta arriesgando su vida en una operación de la cual estamos convencidos, que por la unidad del país, de todas las instancias del Estado, vamos a permanecerlo. Muchas gracias. Fueron las declaraciones de Roberto Isurieta, Secretario de Comunicación de la Presidencia, están todos aquí en la Gobernación del Guayas, también en la rueda de prensa estuvieron el Comandante General de la Policía, el General César Zapata, y también el Director del SNAI. Lo que ellos concluyeron es que, en efecto, en un operativo que se realizó a las 5 de la mañana, en este centro de rehabilitación no encontraron a alias FITO, y hasta esta hora ellos confirman que aún no conocen el paradero.